Estamos comenzando este ciclo electivo, recibiendo muy gratamente la visita de nuestro gobernador. Bueno, nuestra escuela tiene más de 100 años, te diría que es una de las primeras escuelas que se fundó aquí en la provincia. Actualmente estamos funcionando con nivel inicial, nivel primario, en turno mañana y turno tarde. Hemos pedido este año el proyecto que anunció el gobernador de la salita de tres, así que bueno, hemos presentado ese proyecto. Ojalá tengamos la suerte de que nuestra escuela también funcione en la salita de tres. Este año, bueno, esperemos cumplir con todos los objetivos. Vos sabés que la situación actualmente en el país, también en la provincia, es difícil. Así que bueno, dentro de los recursos que tenemos, esperamos tener un buen año.